Cristian, ¿por qué hay críticas sobre compras de la Agencia Nacional de Tierra? Julio, todo ocurrió por una denuncia que hizo cambio donde se asegura que el exdirector de la Agencia Nacional de Tierra, el señor Gerardo Vega, habría autorizado antes de salir del cargo la compra de una finca llamada La Grocería en el Cesar, con un sobrecosto del 70% sobre su valor oficial. Es por eso el sonido, es por eso la denuncia. Señor exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, buenos días. Julio, buenos días, muchísimas gracias a ustedes y a toda la mesa. Exdirector, ¿es cierto que hubo un sobrecosto en la compra de esa finca? No, no es cierto, en absoluto. Además, la finca no se ha comprado, al momento no se ha pagado un solo peso. Yo quiero señalar que esta finca, que se llama La Grocería, está en la jurisdicción de Tamalameque, Chimichagua. Cuando yo llegué a la agencia en septiembre del año 2022, hubo un paro en la vía principal entre Chimichagua, Tamalameque, eso queda en el Cesar, y había varios campesinos que solicitaban tierras. Allá estuvo, entonces se fue en una avioneta especial, en un vuelo especial, el Ministerio del Interior, la unidad de restitución de tierras, la alcaldesa de Chimichagua, el alcalde de Tamalameque, el terreno municipal de Chimichagua, todas las autoridades. Y allá va una reunión, y hay acta de esa fecha. Estamos hablando de agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2022, 2022, 2022. Y se adquirieron unos compromisos. Y la Agencia Nacional de Tierra es la única entidad que ha cumplido. Compró ya como cinco fincas. Y falta esta, la grosería, la que es objeto de la discusión, la grosería. Al principio a mí, algunos funcionarios me dijeron que era que la persona que estaba ahí tenía unas investigaciones de derechos humanos por alguna organización no gubernamental. Pregunté si habían decisiones de la Fiscalía, de autoridades judiciales, y no hay ninguna decisión judicial que acredite que esa persona está sancionada penalmente. Y en segundo lugar, entonces ya vino, fue el tema de los costos. De los costos, primero un avalúo que la clarificó como en ocho mil y pico millones, nosotros pedimos reavalúo, y eso quedó en cuatro mil y pico millones de pesos. No recuerdo, no tengo aquí exactamente la cifra. Y pasaron año y medio en esa discusión, en esa discusión. Hasta el final, ya este año, mes de enero, más o menos preguntaron qué hacemos con esa finca. Por ello preguntan todos los días, senadores, alcaldes, la comunidad. Allí ya viven un número de personas que le voy a decir, esos son cuatrocientas veinticuatro hectáreas, y viven más de quinientas personas según el censo que allí se hizo. Y corresponde al estudio que hay. Tenemos el estudio de aptitud agronómica que fue conceptuado por la doctora Lilia María Rodríguez Alvarracín, veintidós de marzo del dos mil veintitrés, donde dice que, en su calidad de subdirectora de planeación operativa de la ANT, emite conceptos sobre el informe de visita de caracterización, y estaban al anterior donal dando el alcance al mismo, y concluye la actitud agronómica del predio, la grosería, es de un setenta y seis punto dos. Eso está textual. Ella hoy es viceministra del Ministerio de Agricultura. Es director, pero permítame acá, le interrumpo, y para que usted pueda darnos un poco más de claridad, si es así sobre lo que usted nos está diciendo, ¿por qué la nueva dirección de la Agencia Nacional de Tierras, pues a cargo del señor Felipe Armand, pues ya dice que si hay unas inconsistencias en ese intento de compra, que se cancelan todos los procedimientos de pago, y que se inicia pues una investigación, unas averiguaciones. Entonces, ¿por qué hay alguna irregularidad? No sé si habrá alguna irregularidad, pero ¿y en cuál? Uno no puede hacer acusaciones en genérico, no puede estar acusando y denigrando a las personas, y de la transparencia y la honra de la gente en genérico. ¿Qué es lo que pasa? El avalúo, la actitud agronómica, digan qué es, digan qué es, pero no en genérico, porque es que así es muy fácil desacreditar y desprestigiar a la gente simplemente sobre comentarios y no probar nada, no sacar nada. Mire, yo lo que veo en cambio es que dice que una dudosa transacción, no pueden poner en duda la honorabilidad, la respetabilidad, y la decencia de la gente únicamente porque verifiquen, verifiquen. Esa periodista me llamó a mí, yo le expliqué, le dije que me gustaría una entrevista más larga, concienzuda, con los temas, con los documentos en mano, y después la llamé, ella me llamó, hablamos unos tres minutos, yo estaba en la calle en ese momento, hablamos tres, cinco minutos telefónicamente, pero yo quería tener la posibilidad, así lo, discúlpenme que lo diga, así lo dice en el periódico del tiempo, le dije al periodista, permítame ir allá si quiere, fui allá, nos sentamos una hora, hora y media, y miramos sobre documentos, para la gente no la pueden estar desprestigiando y desacreditando de una manera así como tal. Pero don Gerardo, pero es que usted señala a la publicación, la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, quien de hecho públicamente fue la que ordenó, pidió que suspendiera el proceso, porque las garantías que se tienen que dar a quienes se les vayan a entregar tierras de reforma agraria, pues tiene que ser fértiles y aptas para la producción de alimentos, entonces esto no es un invento de una revista, esto es la ministra, la ministra en ejercicio, por demás, quien hizo el llamado a atención. Claro, miren, lo que pasa es que en el ministerio mataron al tigre y se asustaron con el cuero, ¿qué quiero decir yo con eso? El presidente Petro ha dado todas las herramientas para hacer la reforma agraria, todas las herramientas, mil trescientos millones de dólares este año para compra de tierras, hay que comprar millón quinientas mil hectáreas, ha buscado, ha tenido todo el respaldo, todo el respaldo los funcionarios de gobierno para comprar la tierra, si no, no se va a hacer reforma agraria, Colombia lleva sin hacer reforma agraria 60 años, y eso hay que hacerlo rápido, y hay que cambiar los caminos para hacerla, todo lo que está en agrario, en agrario Colombia está hecho para que no se haga la reforma agraria, para decirle no a los campesinos cuando llegan a pedir tierra, a los negros y a los indígenas, está construido para decir no, entonces le voy a poner un ejemplo, cuando llegué a la agencia había una opinión jurídica de que a los reincorporados de las Farnoja les podían pegar tierras porque no estaban en un programa especial, pero resulta que está en la constitución el acuerdo de paz, está en la ley, está en un tratado internacional, pero los funcionarios te dicen, pero si no está en este compes, no se puede porque no está en un programa especial, no han cambiado los caminos, los procedimientos, tienen que cambiarlo, le voy a poner otro ejemplo, en el ministerio se oponen a que se compre con promesa y compraventa, usted aquí cualquier ciudadano en Bogotá, o en cualquier ciudad, compra un apartamento con promesa y compraventa, y usted paga una parte cuando firma la promesa y compraventa, en el campo no se lo permiten, ¿por qué los ciudadanos acá en la ciudad tienen mejor derecho que los ciudadanos del campo? ¿por qué la gente no puede vender un predio con promesa y compraventa y el Estado comprando? Nada se lo impiden, ellos allá dicen, no, es que eso es muy peligroso, ¿qué tal que el vendedor se muera? ¿qué tal que la empresa que venda el predio se termine, se liquide? Bueno, pues hay procedimientos, hay procedimientos legales para hacerlo, les da miedo, les da temor, nada les prohíbe comprar y recibir un predio, ¿cuál era la garantía que yo decía? Compremos con promesa de compraventa para avanzar, para ejecutar. Pero venga, doctor Vega, es que aquí, aquí ya estamos, aquí ya estamos en un, no, aquí, aquí ya estamos, digamos, en un, en un tema muy técnico que tendrán que resolver las autoridades, pero yo quiero preguntarle por un trino, por un trino, doctor Vega, permítame preguntarle por el trino que puso ayer en su cuenta de Twitter, porque usted acusó a la ministra de Agricultura de calumniarla, y dijo que lo quieren asesinar políticamente al mejor estilo del paramilitarismo, ¿qué interés puede tener la señora ministra de Agricultura de matarlo políticamente, como usted dice? Me deja terminar la idea, por favor, con eso, entonces, en el campo, no permiten que la gente compre con una promesa de compraventa, se firma la promesa de compraventa y se recibe el predio de una vez. Sí, sí, entiendo, entiendo, doctor Vega, pero es que no, no, no puede quedar en punta una, una afirmación de ese tipo en el que usted dice que la ministra de Agricultura está actuando al mejor estilo del paramilitarismo. Sí, yo le voy a contestar sobre eso en un minuto, y te voy a poner ese ejemplo. Entonces, no, no, se asustaron, mataron al tigre, se asustaron con el cuero, el presidente ha probado todas las herramientas y allá se asustan. Otra cosa, no permiten comprar con cabides y venderos. Si a usted le venden una, una pinta que tenga, dice la escritura que tiene esa, tiene. Doctor Vega, pero. Doctor Vega, esa será una discusión que vemos en otro, en otro, en otro escenario, pero de nuevo, usted dijo en un trino que la ministra actúa como una paramilitar, calumniándolo e intentándolo, asesinarlo políticamente. ¿Qué interés puede tener la ministra en hacer eso? Sí, porque filtran información, filtran información, información a medias. Por ejemplo, esto de la finca, de la finca, la grosería, pues ahí están los soportes, ahí se tienen que andar por nuevos caminos. Si siguen con la actitud que tienen, y para despejar su seguridad, le da miedo, le da temor, tienen que firmar más de, comprar más de 20 fincas diarias. Entonces cuando se hace, nosotros empezamos a comprar 40.000 hectáreas en enero. Es el máximo mes que compraron. Y todos lo ponen en duda. Ven fantasmas, ven fantasmas, ven riesgos por todo lado. Esa temor. No quieren utilizar nuevos caminos. Y entonces acuden a la difamación, a difamar, a inventar historias como estas, para desacreditar lo que otros han hecho. Y esa historia ayuda a la bienvenida, va con el tema de tierras. Yo he vivido mucho este tema, más de 20 años. Y cada vez que habían este tipo de problemas, se me hacían acusaciones. Se me hacían acusaciones. Y lo primero es desprestigiar. Desprestigiar, desprestigiar. Matar mediáticamente. Y luego sigue la amenaza con la cárcel, como lo hizo el Ministerio de Agricultura ayer. Dios no, es que van todos los organismos de control encima. Parece que le aprendieron mucho a Alejandro Ordóñez. Ella que fue víctima de Alejandro Ordóñez, cierto que la suspendió como 11 meses, parece que lo único que aprendieron fue eso. A amenazar con todo el poder del Estado a un funcionario que se atreva a hacer algo diferente. En este caso, en mi caso. Entonces, primero desacreditan. Luego amenazan. Y amenazan con todos los instrumentos del Estado sobre un ciudadano. Y luego, ¿qué es lo que viene? Viene la amenaza y el asesinato. Eso es lo que ha pasado. Esa es la historia del paramilitarismo y de un paramilitario que ya empieza a pasar, afortunadamente, en la región de Urabá. Eso lo conozco. Yo tuve que estar exilado tres veces. Tuve que salir del país por información que me daba el mismo Estado, la Policía Nacional. Porque primero es eso, desacreditar, 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 y luego, encarcelar, matarte políticamente, o matarte físicamente. El asesinato físico es lo que viene después. Esa historia yo ya la he vivido. Y no voy hasta donde pueda. No voy a permitir que se repita, por lo menos en mi caso. Y por muchos otros ciudadanos que también han vivido la misma situación. Yo acabo de salir, antes de estar aquí, dos años atrás. Lo viví hace dos años atrás. En un proceso que me tocó llevar de puerto de Urabá en favor de las víctimas. Y fue la misma cosa. Fue la misma situación. Desacredite, desacredite, calumnie, calumnie, luego buscan encarcelar procedimientos administrativos y judiciales para sancionarte y luego asesinarte. Eso es lo que hay. Don Gerardo, a mí me parece de la mayor gravedad lo que usted está denunciando. Y ni más faltaba que las autoridades tienen que tener muy en cuenta sus preocupaciones. Pero hay algo que no entiendo. Usted nos está diciendo que la ministra es la que filtra de manera distorsionada información para desacreditarlo a usted y así pavimentar su camino hacia la muerte política de la mano de amenazas de las autoridades para judicializarle. ¿A qué horas y por qué razón llega a ese nivel de deterioro su relación con la señora ministra con quien tengo entendido era una muy buena y cercana relación? ¿Qué acaba con esa relación que llegue a una denuncia de la gravedad que usted nos está contando y que al final pues el gobierno la está respaldando a ella y no a usted? No, yo pues habrá que yo Julio puedo contestar pues por lo que por mis deducciones por mis pruebas hay que preguntar en el ministerio qué es lo que pasa yo he tratado todo el tiempo de cumplir hay un proceso hay unas yo creo que ha sido hay que cumplir unas metas y esto lo ha crispado un poco el cumplimiento de metas y yo venía trabajando de tal manera porque conozco el tema porque sé del tema porque he vivido en el campo ¿cierto? porque conozco la normatividad y sé cómo se hace se hace este trabajo ¿cierto? y hay unas metas y la discusión empezaron por un tema de cifras un tema de cifras en cuanto a las metas y eso se ha ido crispando de tal manera que está en esta situación y está en esta situación de que están filtrando mire en el medio que está publicando lo que publican dicen que siempre es una fuente del ministerio y yo tengo cómo acreditar todo lo que estoy diciendo sobre ese tema una filtración desde el ministerio permanente permanente no sea no es de ahora yo he estado año y medio callado Julio año y medio no me tiene esto para no para porque esto al fin y al cabo perjudica al gobierno ¿cierto? al fin y al cabo pues llevo año y medio callado siempre con ese tipo de acusaciones de difamaciones y no esto hay que pararlo algún día hay que pararlo pues bueno es el momento porque ya también se volvió bastante riesgoso y por eso estoy saliendo a decir esto y estoy explicando la situación pero yo creo que el tema sí está bien ese tema y hay que explicarlo porque yo lo planteé ayer en ese twitter pero además de eso pues hay un tema más de fondo hay que ir más allá Julio hay que ir más allá con este tema de la reforma agraria miren como va y con las los planteamientos que se hacen del ministerio no va a haber reforma agraria reforma agraria tiene que modificar los caminos los procedimientos le voy a poner otro ejemplo discúlpeme que vuelva ese tema no es posible que no utilicemos los mecanismos satelitales hay que hacerlos entonces encuentran en el ministerio procedimientos requisitos protocolos y te van a decir es que medir con satélite no hace exacto es que comprar con promesa y compraventa no se puede porque es riesgoso es que comprar por linderos y cabida linderos y cabida es una cosa muy sencilla mire en una escritura te dicen que 100 hectáreas pues tú haces el contrato por 100 hectáreas si al momento de medirlo son 110 pues paga 10 más o si son menos pagan menos pero a eso se oponen eso es una transacción en toda parte en todas las ciudades en cualquier apartamento pero allá dicen que no se puede no se puede o la calidad de la tierra pues hoy satelitalmente se puede decir una tierra que vocación tiene o para qué es fértil esa tierra todos los días en Colombia se hace a través de satélites saber si una tierra es apta para cultivo de coca o no eso lo tienen las fuerzas armadas colombianas a través de satélites no necesitas ir hasta allá pero aquí no esos procedimientos te voy a decir hacer un documento para que le dé un título en la tierra tiene más de 135 procedimientos para alcanzarlo cuando lo que la gente necesita es un título lleva 30 años esperando un título un campesino que lleva 30 años en 5 hectáreas y lo que el Estado necesita saber cuál es el mapa de ese periodo de 5 hectáreas quién es ese señor y cuánto tiempo lleva ahí y llegan y le preguntan 130 cosas cuando llueve cuando no llueve qué produce qué gallinas de qué está hecha la casa un poco no de bobadas disculpen un poco no de bobadas son 10 páginas y en esos procedimientos insiste lo mismo para la compra de tierra eso lo que genera es corrupción corrupción cada vez que esos funcionarios cada vez que mandamos se va a una empresa allá a medir un predio a medir un predio perdón a medir un predio entonces se relacionan con los trabajadores con el propietario con el que mide el predio y terminan acordando allá cuando eso se pueda hacer hoy satelitalmente satelitalmente puede hacer no pero no tienen pagar comisiones irse hasta allá y eso esos procedimientos generan corrupción sí don Gerardo yo no quiero discutir lo que usted está diciendo porque se nota que usted sabe mucho de eso y que usted domina el tema y que usted quiere llegar a ese sueño de una distribución de la tierra en Colombia más equitativa y de esa anhelada reforma agraria ese tema yo entiendo que es técnico que usted tiene sus razones y que otros dentro del gobierno le pueden temer al cambio que usted pretendía pero no me está explicando lo que le pregunto yo no voy a entrar en su vida privada porque la respeto pero usted tenía una relación no solamente técnica sobre la tierra en Colombia sino una relación personal con la ministra es más en su momento congresistas nos contaron que usted apoyó la idea de que ella fuera ministra es decir usted ayudó a llevarla al ministerio y miren lo que vamos de sus acusaciones por eso le vuelvo a preguntar concretamente olvide el tema técnico de la tierra concretamente a qué horas se acabó su relación con la ministra mire perdón Julio yo en el tema personal no me voy a meter cierto no voy a hablar de esos temas ni es cierto lo que usted ha afirmado no eso no es cierto una relación personal no es cierta y dos la segunda parte a qué hora se acabó esto pues mire cuando por ejemplo la ministra dice pongamos allí a una directora de acceso a tierras o sea la persona encargada de la compra de la tierra bueno ministra pues si usted tiene confianza en una persona pues una persona allí una persona conocida por ella amiga de ella y esa persona le daba miedo firmar dijo que ella comprometa no firmaba y luego la ordenación del gasto esa persona yo no tengo la ordenación del gasto la tenía esa persona esa directora el tema el tema se rompe por decisiones profesionales con las que usted no está de acuerdo entonces le cambio la pregunta pero le cambio la pregunta para despedirnos ya porque está muy largo usted ayudó o no ayudó a que ella llegara al ministerio no no en absoluto yo no no sabía es una decisión yo me enteré por medios de comunicación a través de las noticias no yo no no en absoluto Julio es una decisión me enteré en un noticiero de radio no me acuerdo cuál don Gerardo gracias por atendernos y ojalá que esta situación para usted no represente el peligro que ha denunciado aquí en la W le deseo una buena semana bueno Julio muchísimas gracias